Buenos días a todos, agradezco mucho la invitación, para mí es un gusto poder estar aquí y hablarles un poco de un tema que desde hace varios años, pocos años, pero ya hace cinco años empezamos con esta línea de investigación y que hasta ahorita pues seguimos ya con varios proyectos derivados de esta misma línea, entonces vamos a hablar un poco del tratamiento nutricional en el paciente con disfagia, específicamente disfagia orofaringia, que es en lo que nosotros nos hemos enfocado. A manera de contenido, vamos a hablar un poco de epidemiología, la relevancia clínica que tienen estos trastornos de la deglución, cómo diagnosticarla nosotros como nutriólogos, las implicaciones clínicas y nutricionales, algunas estrategias nutricionales basadas en evidencia clínica siempre y recomendaciones generales. A manera de introducción sabemos que la deglución es un acto perfectamente coordinado entre 25 músculos que utilizamos para comer y el sistema nervioso central, entonces este mecanismo de la deglución puede estar afectado cuando hay alguna alteración en el sistema nervioso central o algún debilitamiento en estos músculos. Una deglución bien llevada a cabo debe tomar en cuenta dos aspectos sumamente importantes, lo cual es una eficacia, una deglución eficaz, se refiere a que el paciente pueda consumir la totalidad de las calorías y líquidos para mantener su estado de nutrición y de salud. Por otra parte, una deglución segura, se refiere a que ese alimento y ese líquido que está consumiendo el paciente no nos provoque complicaciones respiratorias, es decir, que no pase, como nosotros vemos aquí, que este bolo pase de la cavidad oral, faringe, hacia el esófago y después al estómago y realmente no nos pase hacia vía respiratoria. Entonces, cualquier alteración que haya, ya sea en la eficacia, en la seguridad, en alguna fase de la deglución, desde la cavidad oral, faringe o esofágica, se le conoce como disfagerofaringe. Entonces, ¿en qué pacientes debemos sospechar una disfagerofaringe? Bueno, es en aquellos pacientes que han tenido un evento vascular cerebral, justo una afectación neurológica, pacientes con alteraciones neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, que han tenido un traumatismo cráneocefálico severo o bien en aquellos pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Está bien demostrado y bien publicado que aquellos pacientes que están previos al tratamiento, no simplemente por el tumor, pueden llegar a tener hasta un 40 o un 50% de alteraciones de la deglución y estas alteraciones de la deglución pueden llegar a ser tan altas como hasta el 100% en pacientes que están posradiados a nivel de cabeza y cuello. Hay parálisis de los músculos, fibrosis, mayor riesgo de infecciones, mucositis, etcétera. Entonces, realmente todo esto nos va complicando para que el paciente tenga odinofagia y disfagia. De manera general, ustedes pueden ver la prevalencia tan alta que hay en estos pacientes y sobre todo estamos hablando de pacientes geriátricos, ¿no? Estamos hablando de algunos pacientes con alteraciones neurológicas o algunos pacientes que están en asilos institucionalizados. Ustedes pueden ver cómo es hasta del 50%. Pacientes que ingresan a hospitalización con un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, esos pacientes hay que descartar que sea un proceso donde hay alguna alteración en la mecánica de la deglución. ¿Y por qué el adulto mayor? El adulto mayor tiene y cobra especial importancia para los trastornos de la deglución. Hay que recordar que el proceso normal del envejecimiento actúa, digamos, de manera importante en todos estos factores de la deglución que es la eficacia y la seguridad. Entonces, tenemos menor plasticidad cortical. Eso es algo normal asociado al envejecimiento, menos capacidad sensorial, cambios en la estructura ósea, hiposalivación, menos composición dental, disminución en la olfacción y gusto, ¿no? Elasticidad tisular menor y menor función muscular. Esto no quiere decir que todos los adultos mayores tengan alteraciones en la deglución. La presbifagia son alteraciones normales asociadas al envejecimiento que no resultan patológicas, pero cuando a esto le agregamos un evento vascular cerebral, sarcopenia, alguna enfermedad neurológica, entonces es ahí donde ya tiene mayor problema el adulto mayor. Y bueno, ahorita mencionamos la sarcopenia. También hay varios artículos donde han relacionado la delgadez del paciente con la pérdida de la deglución. No esperemos que un paciente que pesa 20, 30 kilos o que está caquéctico, que está sarcopénico o está desnutrido, degluta perfectamente. Hay que recordar otra vez que utilizamos 25 músculos para comer y ese músculo es estriado. Si el paciente está con masa muscular disminuida, entonces probablemente no esté comiendo bien, no porque no quiera, sino porque no pueda. Entonces, ¿qué complicaciones tanto clínicas y nutricionales tiene la disfagia? Bueno, hay dos muy importantes. Si se altera la eficacia, vamos a tener a un paciente deshidratado. Es importante mencionar que la disfagio orofaringia, sobre todo el paciente, tiene alteraciones a comer, bueno, a tomar líquidos, ¿no? Entonces, es lo primero que nos refiere. Entonces, se deshidrata este paciente. Muchas veces llegan con lesión renal aguda, hospitalización. Puede llegar también ya con un cuadro de desnutrición crónica. Y por otra parte, si se altera la seguridad, enfermedad, entonces va a implicar que haya aspiraciones traqueobraquiales que en el 50% de los casos van a desencadenar una neumonía por aspiración que va a aumentar la mortalidad casi hasta el 50%. Entonces, es muy importante que nosotros estemos previniendo y evaluando la deglución en este tipo de pacientes. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, en este estudio de corte, con más de mil pacientes y con seguimiento a un año, se vio que la disfagia era un factor de riesgo muy importante para mortalidad. Aumenta la mortalidad hasta en un 68% más comparado con aquellos pacientes que no presentan trastornos de la deglución. Y algo muy importante es que esos pacientes con disfagia, en promedio, tienen dos días más de hospitalización. Entonces, si estamos hablando que es un paciente con neumonía o un paciente que requiere una unidad de cuidados intensivos, nada más hagan la cuenta de cuánto cuesta pisar una unidad de cuidados intensivos en un hospital público, ¿no? Y algo muy importante es que se desnutren más. En comparación, 45% más de desnutrición comparado contra 18 en aquellos pacientes que no presentan trastornos de la deglución. Y bueno, ¿cómo podemos diagnosticarlo? Lo primero es hacer un tamiz. Acuérdense que un tamiz es un cuestionario sencillo, válido, reproducible. Y antes de eso, nosotros tenemos que evaluar algunos signos y síntomas de sospecha, ¿no? Por ejemplo, si el paciente presenta tos al momento de tomar algún líquido o comer algún alimento. Y ahí es muy importante que en muchos de los casos los pacientes no tosen. Sobre todo, el reflejo tusígeno es un reflejo que está presente en pacientes con integridad neurológica. Si el paciente tuvo un evento vascular cerebral, tuvo o tiene Alzheimer o Parkinson, no va a toser. Este reflejo va a estar abolido. Entonces, muchas de las aspiraciones que tiene el paciente, broncoaspiraciones, pueden llegar a ser silentes. Es decir, no hay tos. Cambios en la voz, una voz húmeda, como también llamada disfonía, se alorrea, dificultad para formación del bolo, deglución fraccionada, o bien el paciente nos refiere que se tarda 45 minutos, una hora, dos horas en comer, ¿no? Mucho más. Y alguno de ellos ya empiezan a presentar deshidratación y pérdida involuntaria de peso. Entonces, lo primero es hacer un tamiz, el tamiz que está validado para poder, digamos, de manera de escrutinio seleccionar aquellos pacientes que hay que hacer pruebas mucho más completas. Es este que se llama ITEN. Consta de 10 preguntas muy sencillas en las cuales se pregunta al paciente si tiene alguna dificultad para tomar sus medicamentos, si siente que la comida se queda pegada a la garganta, si siente que hay dificultad con sólidos o líquidos, si ha perdido peso, etcétera. Y está graduado desde cero hasta cuatro puntos, donde cero es ninguna dificultad y cuatro es mucha dificultad. El punto de corte es tres puntos. Aquellos pacientes que tengan tres puntos o más son pacientes que tenemos que hacer estudios mucho más completos. Nosotros esperamos que cualquiera de nosotros, si respondemos este tamiz, pues tengamos cero puntos realmente. Por eso el punto de corte es tan bajo. Después de esto, aquellos pacientes que se seleccionaron y que salieron positivos al tamiz, tenemos que realizar una prueba clínica de volumen-viscosidad, ¿no? Que es este método de exploración clínica de volumen-viscosidad. Fue realizado y validado también por el doctor Clave en Barcelona. Y lo que hay que hacer aquí es, con ayuda de un oxímetro, cuando nosotros es muy importante que evaluemos la oximetría del paciente. Cuando nosotros deglutimos, no debe disminuir nuestra oxigenación, ¿no? Realmente se produce una apnea muy, digamos, menos de un segundo o dos segundos cuando comemos, pero no debe disminuir nuestra oxigenación. Si nosotros notamos cambios en la oxigenación del paciente al darle de comer alguna consistencia, entonces ese paciente está aspirando a esa consistencia y a ese volumen, ¿no? Y pues le damos diferentes consistencias. Néctar, que es una viscosidad entre 51 y 350 centipoas, líquida, que es totalmente agua, y pudding, que sería papilla, con más de 1.750 centipoas y en tres volúmenes, 5, 10 y 20 mililitros. Entonces, realmente lo que nosotros evaluamos es signos de alteración en la eficacia y la seguridad. Como les digo, una disminución en el puntaje de saturación de oxígeno de más de tres puntos en un volumen y una viscosidad específica, entonces ese paciente no se puede alimentar con ese volumen y esa viscosidad. Si aún con la viscosidad más alta y el volumen más bajo no logra mantener su saturación de oxígeno, entonces ese paciente no se puede alimentar vía oral. Tenemos que cerrar vía oral y colocar una sonda de alimentación, que generalmente es una gastrostomía o un acceso enteral a largo plazo. Bien, el estudio, el Gold Standard para diagnosticar disfagia es una videofluoroscopía, que es este estudio radiológico dinámico en el cual se le da al paciente las mismas consistencias y se toma un video realmente como ustedes pueden ver aquí. Este es un paciente que no tiene ninguna alteración en la deglución. Ustedes pueden ver cómo pasa en un solo intento de deglución, buena propulsión del bolo y hay correcto cierre de la pilotis. Por otra parte, tenemos una paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Fíjense los intentos que hay repetidos para poder pasar un bolo. No hay correcta propulsión del bolo. Fíjense cómo no hay cierre del epiglotis. Se queda mucho a nivel de valéculas y recesos piriformes. Y fíjense cómo está broncoaspirando. Esto está pasando hacia traque. Entonces, realmente esto es lo que nos ayuda a ver algunas también alteraciones anatómicas. Por ejemplo, una serie esófago gastrododenal también nos permite ver algunas alteraciones. Este es un signo de barra. Nosotros podemos ver aquí cómo está totalmente estenosado y luego vuelve, digamos, a abrirse el esófago. Entonces, realmente es más que complementarios son estudios necesarios también para evaluar la anatomía y poder ver cuál va a ser el tratamiento, tanto nutricional, médico y de rehabilitación para el paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Pues bueno, los objetivos del tratamiento son tres en específico muy importantes. Primero, rehabilitación. Que aquí al paciente se le dan algunas estrategias posturales, incremento sensorial, praxias neuromusculares, en algunos casos electroestimulación y por la parte de nosotros es muy importante nuestra labor porque tenemos que hacer modificación en la consistencia de la dieta, que eso es lo más difícil de llevar a cabo. Tenemos que disminuir el volumen, aumentar la viscosidad y modificar la consistencia de los sólidos. Por otra parte, como ya lo mencionamos, tenemos algunos pacientes que no se van a poder alimentar por vía oral en algún tiempo y entonces tenemos que poner excesos enterales a corto o largo plazo para alimentar y para hidratar al paciente. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Las primeras guías que se publicaron fueron la guía del 2002 de la dieta nacional de disfagia en Estados Unidos y nos decía que teníamos que aumentar la viscosidad de los líquidos, ¿no? Esta es una consistencia néctar, miel y pudding y modificar la consistencia de los sólidos. Claro, para poder llevar a cabo esto, pues tenemos que echar a andar ayuda de un viscosímetro, ¿no? Que aquí la maestra Lorena nos ayudó muchísimo para poder hacer esto, pero fíjense, este es un viscosímetro y esto es lo que tendríamos que utilizar para medir la viscosidad, que tenga la viscosidad apropiada de un néctar, de un pudding y pues realmente quién en su hospital o en su consultorio tiene un viscosímetro. Ni siquiera nosotros, bueno, nada más aquí en tecnología de los alimentos lo tienen. Entonces, en el 2017 se publicaron unas guías que fue una iniciativa internacional para la dieta de disfagia, ¿no? Para poder estandarizar los puntos de disfagia y entonces hay cuatro niveles para los líquidos y cuatro niveles para los sólidos. Realmente son muy sencillas y es una guía muy específica donde viene paso por paso cómo poder llevar a cabo esto tanto para los pacientes como para nosotros como clínicos. Por ejemplo, para mostrarles un, nada más un ejemplo, esta es una prueba que se hace para medir la viscosidad de los líquidos. A través de una jeringa de 10 mililitros se pone el líquido ya espesado y entonces nosotros tapamos aquí con nuestro dedo la punta de la jeringa, la destapamos y tomamos 10 segundos. Nosotros vemos hasta dónde baja la jeringa. Por ejemplo, si después de los 10 segundos bajó hasta aquí, entonces es un líquido moderadamente espeso que es lo equivalente a néctar. Si no bajó nada, se quedó hasta acá, es un líquido extremadamente espeso que sería pudin. O si bajó hasta acá, pues es agua totalmente, digamos, una consistencia fina. Entonces, eso es algo mucho más sencillo para explicarle al paciente, para ver nosotros realmente que tiene la viscosidad apropiada y por su parte, también en la consistencia de los alimentos sólidos, podemos ver tanto con un tenedor, una cuchara, medir realmente cómo está esa consistencia de los sólidos. Fíjense, esta es una consistencia néctar, cómo cae por un tenedor, ¿no? Y fíjense, la consistencia pudding a través de una cuchara es mucho más sólido, mucho más homogéneo y que realmente esto puede llevarse a cabo. Y fíjense, los picados finos, tiene que ser realmente, este alimento tiene que caber entre el tenedor. Entonces, ¿qué otras tenemos, otras recomendaciones tenemos que hacer para las consistencias adecuadas? Bueno, tenemos que evitar alimentos dobles texturas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cereal con leche, sólido con líquido, ¿no? Sopas aguadas, donde tiene a lo mejor pasta y líquido. Todas las verduras y frutas tienen que estar cocidas, sin cáscara, en una consistencia lo más homogénea posible. Alimentos suaves, tenemos que evitar alimentos secos o fritos o que se desmoronen al momento de tenerlos en la boca y que nos dejen arenilla. Todo eso nos va a producir mayor riesgo de aspiraciones. Y tenemos que evitar alimentos, que esto también nos enfrentamos mucho en la práctica clínica, porque les dicen, bueno, gelatina, si lo pueden comer, o flanes, etcétera. Bueno, hay que recordar que los helados, gelatinas, al momento de estar en la boca, se hacen líquido y entonces eso hay mayor riesgo de aspiraciones. ¿Qué otra cosa tenemos que utilizar para poder aumentar la viscosidad o modificar la consistencia de los sólidos? Bueno, utilizamos espesantes tanto industrializados como naturales. Los industrializados son almidón comestible modificado y lamentablemente aquí en México no tenemos realmente espesantes comerciales, esa es la problemática, pero tenemos algunos espesantes naturales que nos sirven tan bien como los industrializados, goma jantana, tapioca, harina de arroz o fécula de papa, que se pueden agregar a estas papillas que se deberían ver así de rico para que el paciente pudiera comer. Entonces, el sabor, la apariencia de las papillas o de los alimentos modificados en consistencia, pues es una variable muy importante a tomar en cuenta para que el paciente no cubra o sí cubra sus requerimientos. Y bien, estos son algunos ejemplos de espesantes comerciales, como les mencionaba. Lamentablemente aquí en México no contamos con espesantes comerciales y a pesar de esto, se ha demostrado en varias publicaciones que los nutriólogos tenemos los conocimientos básicos del tratamiento de la disfagia, pero realmente no nos involucramos en la práctica clínica para que el paciente o para que los alimentos tengan buena apariencia, buen sabor y lo único que recomendamos es muela todos los alimentos, ¿no? El pollo con las verduras, etcétera, y tenemos papillas de este tipo, que ¿quién va a comer esa papilla? Absolutamente nadie, ¿no? Entonces, realmente este fue uno de los motivos por los que nos llevó a cabo todo este o llevamos a cabo todo este proyecto y realizamos una intervención nutricional estandarizada, ¿no? Con ayuda de un viscosímetro y con dos chefs, dos licenciadas en gastronomía para poder estandarizar primero las viscosidades de los platillos, néctar y pudding, con la ayuda de un espesante comercial y poder hacer un recetario para pacientes con 70 platillos, tanto en las diferentes consistencias. Y bueno, se llevaron a cabo por parte de Tecnología de los Alimentos, la maestra Lore y las chefs y nosotros, pues todas las pruebas necesarias, ¿no? Para ver que tuvieran exactamente la viscosidad que necesitábamos y solamente por mostrarles algunos ejemplos, estos son chilaquiles en consistencia papilla, entonces tienen sus frijoles, pollo, crema, etcétera, ¿no? Pescado al chipotle, coliflor asada, natilla de chocolate con menta, etcétera. Entonces, se creó este recetario donde lo primero que se hace es explicarle a los pacientes por qué es necesario modificar su consistencia, la consistencia de los alimentos, qué es la disfagio orofaringia, se les da el menú, ¿no?, semanal donde se les da alguno desayuno, comida, colación, cena y se les da diferentes días. Hay dos semanas de menús y aparte de esto se le da cada receta, donde en la receta viene exactamente cuánto agregar de espesante, ya sea algo muy importante es que se estandarizó también con espesantes naturales, ¿no? Ustedes ven ahí, por ejemplo, dice goma jantana en lugar de espesante comercial que también se puede utilizar, fécula de papa, harina de arroz, entonces se estandarizaron las viscosidades contra el espesante comercial y se le explica en cada una de las preparaciones cuánto agregar para lograr una consistencia néctar o una consistencia pudding. Y aparte de esto se creó un video para pacientes, no lo vamos a ver todo porque dura casi 20 minutos, pero simplemente aquí es de una forma ejemplificar cómo hacer estas recetas y cómo agregar el espesante. Entonces realmente esto, digo ustedes lo pueden revisar también y está en YouTube todo este video. Bueno, ¿qué resultados hemos tenido con este ensayo clínico? Realmente lo que nosotros queríamos evaluar era el efecto de esta dieta modificada en consistencia, medida con exactitud con el uso del recetario en comparación con la dieta habitual que es una dieta en papillas que normalmente nosotros recomendamos. Nosotros podemos ver cómo aquellos pacientes que fueron intervenidos con esta dieta aumentaron de peso, estadísticamente significativo, al cabo de tres meses aumentaron el índice de masa corporal, consumen más calorías y más proteína y algo muy importante, ya les habló ahorita la doctora Strit, aumentaron su ángulo de fase. Entonces esto es un importante factor pronóstico y estamos impactando no sólo en mejorar parámetros nutricionales sino en la sobrevida del paciente. Y por otra parte aumentaron también la fuerza muscular que esto es algo muy importante porque nos habla de la calidad del músculo, de la funcionalidad. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo en estas gráficas que son anovas de medidas repetidas, este grupo de la línea verde que son pacientes con intervenidos, aumentaron el consumo de energía, proteína y aumentaron el peso. Claro, los pacientes que están en grupo control no empeoraron sino se mantuvieron pero también no aumentaron estos parámetros nutricionales. Algo muy importante es que ustedes ya lo pueden consultar, hace unos meses publicamos este artículo y pues bueno ahí pueden revisar mucho más a fondo toda la metodología y los resultados que hemos obtenido. Bien, ¿a qué podemos llegar o a qué conclusiones podemos llegar? Hay dos muy importantes que para mí son de suma importancia. Primero, las dietas modificadas en consistencia y viscosidad representan un gran reto para nosotros en la práctica clínica, sobre todo pues teniendo en cuenta la variable como sabor, la apariencia, etc. El papel del nutriólogo es de suma importancia junto con la rehabilitación para el paciente con disfagia y con la finalidad de obtener desenlaces clínicos favorables y sobre todo mejorar el pronóstico. Claro, hasta ahorita hay varios proyectos que se han derivado de este proyecto liderados por la doctora Aurora y que realmente ahorita estamos trabajando en pacientes con evento vascular cerebral que está llevado a cabo por la maestra Ani, hemos trabajado también en pacientes con asilo, pacientes hospitalizados y realmente es un grupo de trabajo muy grande que nosotros podemos ver aquí la doctora Lilia Castillo, Mónica Zavala, el doctor Roberto Reyes encargado de la rehabilitación, la maestra Lorena que nos ha ayudado muchísimo en tecnología de los alimentos, la licenciada Ani y las chefs que nos han, claro, ayudado demasiado en la parte del recetario. Bien, pues muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.